En este momento, güey, pero el 19 tampoco puedo, güey. Ay, es que Erika no se enteró de lo que hice con el alcohólimetro, güey. Me siento realizada. Ay, güey, ¿hay alcohólimetro? Sí, cállate, ni los veo, mamá. No, no te preocupes, yo me paro y manejo, güey. Sí, pero una vez que me paren a mí me llaman todito, güey. Sí, exacto, o sea, como que no está tan sencillo. Güey, tranquila, si no manejas a mí el alcohólimetro y yo lo paso, güey. Sí, güey, no estás manejando. Ah, sí, déjenselo a ella, por favor. Ella sí quiere. Yo le digo, güey, yo le digo. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo le digo. Ah, sí, yo lo hago, yo, yo. Yo le digo. A mí, a mí que yo no sé manejar, güey. Me llevan a mí, güey. A ti te llevo la carro, no te preocupes, se me llevó tu carro, güey. No. No, güey, güey. Ok, es gracioso. Yo me ponía a ver. Es que es una mentada. Qué estúpida. Es que yo le digo, güey. Es que yo le digo, güey. Un chin champú, a ver quién lo hace. No, yo, yo. Un chin champú. Un puente. Un puente. Qué estúpida. No pueden terminar la frase, güey. A ver, yo le digo, güey. Un papel o tijera. ¿Quién quiere que lo haga, señor? A mí, no digas o la neta. ¿Quién quiere? Somos tres. No, güey. Yo le digo, o sea, yo le... ¿Dónde vive el papá? Ya no sé ni qué le voy a decir. No, más arrocha que ya no sé ni lo que le voy a decir. No, mamá. ¿Qué me decís? Ay, no, no. Ok, yo mamá. Es aquí a la izquierda. Ay, que ya nos pasamos de nada. Es aquí a la izquierda. No sé.